hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy estamos en la lección 230 del libro de ejercicios de un curso de milagros y el enunciado dice ahora buscaré y hallaré la paz de dios os recuerdo que tenéis que escuchar antes de la lección el texto el texto que os dejo por aquí arriba una tarjeta que si hacéis clic os lleva al vídeo y al minuto exacto donde está el texto el texto se llama que es el perdón y es precioso hay que escucharlo antes de hacer la lección y la próxima creo que ya cambia el texto creo no os lo confirmo si en vez de que es el perdón el texto cambiará y será que es la salvación así que vamos con la lección de hoy como os he dicho su enunciado es ahora buscaré y hallaré la paz de dios fui creado en la paz y en la paz permanezco no me ha sido dado poder cambiar mi ser cuán misericordioso es dios mi padre que al crearme me dio la paz para siempre ahora sólo pido ser lo que soy y podría negarse me eso cuando es eternamente verdad y ahora hay una oración como en todas estas últimas lecciones y dice padre busco la paz que me diste al crearme lo que se me dio entonces tiene que encontrarse aquí ahora pues mi creación tuvo lugar fuera del tiempo y aún sigue siendo inmune a todo cambio la paz en la que tu hijo nació en tu mente aún resplandece allí sin haber cambiado soy tal como tú me creaste sólo necesito invocarte para hallar la paz que me diste es tu voluntad la que se la dio a tu hijo bueno como veis estas lecciones son súper cortitas pero son todas muy bonitas porque incorporan una oración en cada uno así que nada aquí me despido si os gustan mis vídeos la excripción y activación de campanita y nada más que os mando un milagro en nombre de jesús y hasta el próximo y